El ex vicepresidente del CONEP y ahora miembro del Consejo de la Empresa Privada, Rafael Paz, manifiesta que a partir de este jueves los empresarios podrán usar libremente los transportes de carga sin pagar porcentaje a los sindicatos choferiles. Paz precisa que todavía hay resistencia por parte de los transportistas para aplicar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. El servicio de transporte de carga tiene el derecho a contratarlo de manera libre. No está sujeto a las disposiciones de FENATRADO. Eso es algo que hay que decirlo de manera clara. No hay porcentaje y eso el Tribunal fue claro en eso. Para el aumento de salario convocado para la próxima semana, Rafael Paz señaló que esperará en la propuesta de los representantes de los trabajadores.